Martina Navratilova, ganadora de 18 majors en su legendaria carrera, consideró en su llegada a Cancún que las rivalidades guían al deporte e hizo foco en ellos en el marco de las finales WTA y también habló por supuesto del circuito masculino donde siempre ha tenido una polémica opinión. La ex tenista estadounidense consideró bonito ver un choque generacional entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pero a la vez subrayó que esta rivalidad tiene fecha de vencimiento. ¿Cuántos años le quedan a Djokovic? Ahora parece que puede jugar otros 20 años, pero veremos. Sería mejor si estuvieran más cerca el nivel de edad para ver más partidos, fue lo que dijo la ex tenista. Nos hemos acostumbrado a altos estándares con Roger Federer y Rafael Nadal que regresará el próximo año. Es bonito ver el choque de generaciones, el respeto que se tienen. Solo ellos pueden sacar lo mejor de sí, mismos porque el tenis puede ser el mejor del mundo, pero si juegas contra un rival malo no va a haber buenos golpes. Estos chicos sacan lo mejor de ellos mismos y lo mismo ocurre en la WTA. Dependes de tu rival para ser grande, fue lo que aseguró esta legendaria tenista. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.